La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Ernesto Ramos Antonini y los pequeños comerciantes. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor José Carlos Arroyo Muñoz, quien es profesor de historia en la Universidad Interamericana en el recinto metropolitano. Nuestro invitado ha escrito un ensayo sobre este tema y la defensa de Ernesto Ramos Antonini a los comerciantes. Quiero mencionar que aquí en la biblioteca de La Voz del Centro, y lo pueden buscar en Spotify o en el portal, hay programas sobre Ernesto Ramos Antonini. Y Ernesto Ramos Antonini es uno de los personajes más importantes en la política de Puerto Rico en el siglo XX. Este personaje nació en Ponce en el 1898 y murió en el 1963, apenas un año después del tema que estamos tocando aquí en este programa, que es del 1960 al 62. Ernesto Ramos Antonini era considerado la segunda persona más poderosa en Puerto Rico, después de Luis Muñoz Marín. Él fue un abogado prominente, fue fundador del Partido Popular. Su padre fue defensor de los acusados de la masacre de Ponce. Y él también fue el padre de Janet Ramos de Bonono, quien grabó el programa conmigo sobre su padre. Ernesto Ramos Antonini fue presidente de la Cámara de Representantes de 1945 a 1963. Era conocido como un orador espectacular, era el mejor orador del Partido Popular. De hecho, todos los mítines políticos del Partido Popular terminaban con Ramos Antonini, y no con Muñoz porque hubiera sido un anticlímax. Era un hombre que tenía unas relaciones bien estrechas con los sindicatos. Era un músico. Y es por eso que él es uno de los gestores, sino el principal gestor de la creación del Conservatorio de Música, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. También se crearon las Escuelas Libres de Música, que hay una que se llama la Escuela de Libres de Música de Ernesto Ramos Antonini. Y fue una persona que se pensaba que iba a ser el sucesor de Muñoz Marín. Obviamente había un problema, que lo discutimos en el programa, que es un problema racial, porque Néstor Ramos Antonini era una persona de la raza negra. Y por eso fue que él, cuando en el 1948, en el 1940, que Muñoz Marín asume la presidencia del Senado, esa presidencia de la Cámara de Representantes, no va a Ramos Antonini, por la cuestión racial, según dijo su hija en un programa aquí de La Voz del Centro, y le tocó esa posición a Samuel R. Quiñones. No fue hasta luego del 48, cuando Muñoz asume la presidencia, la gobernación de Puerto Rico, que Ernesto Ramos Antonini asume la presidencia de la Cámara de Representantes y Samuel R. Quiñones se va a presidir el Senado. Ahora, tenemos también que, antes de entrar en los detalles del programa, que los años que vamos a cubrir es 1960-62. 1960 es la última elección que Muñoz Marín corre para gobernador y que gana. Fue unas elecciones bastante complicadas, porque estaba el Partido Acción Cristiana, que retó al Partido Popular, y fue una complicación fuerte para el Partido Popular. prevaleció, obviamente, el Partido Popular. Y luego, en el 63, es que muere Ernesto Ramos Antonini. Así que él no tuvo la oportunidad ni siquiera de presentarse como un candidato para ser el sucesor de Muñoz Marín. Y ahí que viene Roberto Sánchez Vilella, que se convierte en el sucesor. Ahora, José Carlos, como mencioné, Ernesto Ramos Antonini era un humanista, un músico. ¿Por qué un músico es el que se interesa en defender a los pequeños comerciantes? ¿Cómo surge esa defensa? Bueno, primero, un saludo a tu radio audiencia y un agradecimiento a ti por invitarme de nuevo a tu programa. Esa pregunta es muy buena y muy válida. Hay dos explicaciones, las dos son rápidas. Una, porque los comerciantes mismos son los que se le acercan. Son los detallistas los que se le acercan a Ramos Antonini a través de sus diferentes organizaciones que lo representaban y le piden que por favor atienda esta situación. La otra, porque Ramos Antonini representaba dentro del Partido Popular las bases, las raíces de ese partido, que eran nacionalistas en cierto sentido, en términos culturales, era un partido de justicia social. Y en Ramos eso nunca se perdió. O sea, para Ramos sí la modernización era importante, pero no era el fin per se. O sea, la modernización de Puerto Rico, la industrialización de Puerto Rico tenía que servirle al pueblo. Y uno de los problemas que van a enfrentar los comerciantes en este periodo es que se van a ver perjudicados comerciantes puertorriqueños, pequeños comerciantes. El tema de Ramos y los pequeños comerciantes en Puerto Rico, generalmente cuando se habla de ellos, pues se habla de la famosa frase de él, ¿verdad? De que los supermercados en Puerto Rico, que eran de capital foráneo, no iban a pasar de Arecibo. Ese era el paralelo 38, haciendo referencia a la guerra de Corea. Este, pero él iba más allá, porque los intereses que estaban detrás de los supermercados foráneos, también estaban detrás de los centros comerciales y estaban detrás de las urbanizaciones. Y Ramos percibía, percibía, perdón, un problema de monopolio. Y él decía y lo comparaba con el del azúcar. Entonces, para él era irónico, ¿verdad? Y lo hace así en uno de sus discursos. Él dio unos cinco discursos entre mayo del 61 y junio del 61, donde él se defiende de los ataques que le llegan por esta defensa. A Ramos Antonini lo van a tildar de nacionalista, independentista, de comunista. ¿Quién lo acusa? Lo acusa la prensa, lo acusan miembros de su propio partido. Y él se ve forzado a tener que defenderse. Y una de las cosas que él señala es que, bueno, este era un problema recurrente en el siglo XX. Incluso él cita a Rosendo Matienzo Sintrón, ¿verdad? Y después la lucha por la que pasó el Partido Popular con los latifundios azucareros y termina diciendo, estamos ante una situación similar. Para mí es interesantísimo, porque Ramos Antonini ve venir un problema que tenemos hoy. Y es que es interesante, ¿verdad? Porque siempre se asocia a Ramos Antonini o con la cultura o con el obrerismo. Pero Ramos Antonini aquí está haciendo una defensa de la burguesía puertorriqueña. ¿Por qué? Porque él decía, mira, él nos favorecía, y él lo hace muy claro, que llegara a reemplazar la opresión de un burgués extranjero por un burgués local. Eso no entraba en la ecuación de lo que él pensaba que era justicia social. Pero sí, una de las cosas que lo motivaba era que tampoco podía, o sea, no se podía hacer un proyecto de nación, o como se percibía dentro de la autonomía a la cual perseguía, con capital extranjero prácticamente acaparando todo el mercado. Y de hecho, yo creo que es un tema que si se mira lo que pasa después con Sánchez Vilella y la ley de tierras, yo creo que se atan. O sea, es un tema que ambos percibían, de que nuestra clase empresarial estaba en desventaja. Y no solamente estaba en desventaja, sino que se le estaba limitando su creatividad. Y esto no incluye solamente a la burguesía, también incluye a las cooperativas que estaban también tratando de montar sus supermercados. Pero que por diseño quedaban marginadas. Así que vemos cómo se conjugan unos problemas que se van a canalizar en esa lucha por los colmados. Para mí este es un ensayo muy personal, y te lo digo porque yo soy nieto de un señor que tuvo un colmado por 60 años en el barrio Playita de Yabucoa. evangelista arroyo, mejor conocido como un helo. Y es un tema que yo me crié escuchando. O sea, en la medida que se fueron expandiendo ya en la década de los 70, 80, los supermercados a los pueblos pequeños, se le hacía bien difícil al comercial de pequeño competir. Lo que Ramos, y aquí quiero aclarar, Ramos no aspiraba a que el comerciante pequeño se quedara pequeño. Era que se le diera una oportunidad a los comerciantes puertorriqueños a tener los mismos beneficios que le daba fomento a los supermercados. Y fíjate que todo esto comienza con un estudio que hace John Kenneth Galbraith junto a un señor, Richard Holton, dos economistas, que hace un estudio para ver cuál era el problema del mercado de alimentos en Puerto Rico. Y el estudio fue muy importante. Se llama Market Efficiency en Puerto Rico. Y ellos determinan que en Puerto Rico, el puertorriqueño promedio gastaba 20% de su salario en alimentos. Y que eso era muy alto comparado con los Estados Unidos. Y que era ineficiente el sistema de distribución de alimentos. Hasta ahí, pues, yo creo que Ramos no tenía problema. Existía para la década del 50, ¿no? 14.000 tiendas colmaditos. Y eran como se distribuían los alimentos. Y estos tenían un inventario pequeño. Los precios eran más altos. Pero sí tenían una ventaja que yo creo que no se vio en ese momento. Estos pequeños comerciantes eran la espina dorsal de muchas comunidades en términos económicos. Porque ellos fiaban. Incluso prestaban. Y lo sé, por ver las libretas de mi abuelo, que muchas veces él terminaba una cuenta, le decía al cliente, no, ya no puedes cogerme más fiado más con esta cuenta. Y empezaba otra. Y él le decía a mi abuela, pero ¿cómo le voy a dejar a ese pobre hombre que tiene 12 hijos? Lo voy a dejar sin comer. ¿Verdad? Esa parte del estudio no lo toca. Claro, como estamos hablando de un momento en que se está tratando de modernizar a Puerto Rico, y ya habíamos empezado con la industrialización, ya nos habíamos movido hacia el turismo. Faltaba este aspecto. Y Muñoz crea lo que se conoce como el Puerto Rico Food Advisory Commission. Hay un excelente trabajo de Cruz Miguel Ortiz Cuadra, que falleció hace unos meses, sobre el mismo, ¿no? y en mayo del 53 se crea esta comisión. Y era una comisión que estaba cargada. Tenía cuatro representantes puertorriqueños, comerciantes. Tenía a dos funcionarios del Estado. Entre ellos estaba Ramón Colón Torres, Don Moncho, cooperativista, pero en aquel momento representaba el comercio y agricultura, ese departamento. Y tenía 14 estadounidenses. Entre ellos estaba Galbraith, estaba Rommel, que en ese momento era el presidente de Macy's, además de su fama como economista y sociólogo. Estaba Charles Seabrook, que fue uno de los pioneros en congelar alimentos. Pero más importante estaba Lansing P. Shield, que era nada más y nada menos que el presidente de Grand Union. y él presidía la comisión. ¿Qué sucede? La comisión le da unas recomendaciones al Estado y una de ellas era la adquisición de solares apropiados para la operación de supermercados y centros comerciales. La segunda, construir y equipar las tiendas para alquiler o venta a administradores cualificados o proveer asistencia financiera con este propósito. E iniciar un programa empresarial en las competencias particulares del negocio de supermercados. Es interesante porque ningún comerciante pequeño en Puerto Rico tenía esas ventajas. Entonces, vemos además que otro interés grande, especialmente de Teodoro Moscoso, porque se diera este proyecto es porque muchos de los estadounidenses que se mudaban a Puerto Rico necesitaban o estaban acostumbrados a comprar en supermercados. Así que esto es una extensión también del proyecto de industrialización. Es interesante porque cuando vemos quiénes son los actores, se crea un programa antes de llegar a los actores. Se crea un programa dentro del departamento de fomento que se llamó el programa de distribución de alimentos y los primeros supermercados que llegan a Puerto Rico unos fueron los supermercados pueblos que fueron fundados por una persona que conocemos aquí muy bien que era Harold Topol pero hay otro lado menos conocido. Los primeros, además de Pueblo, estaban los supermercados todos, abren cuatro. Esos eran de IBEK, de la International Basic Economy Company, propiedad de Nelson Rockefeller. y ellos ya habían introducido los supermercados en Sudamérica. No voy a entrar en todos los detalles sobre IBEK pero IBEK es una compañía que tenía una compañía rara tenía como toda corporación sus fines con fines de lucro pues el ánimo de lucrarse de hacer una ganancia pero también tenía un lado finanotrópico e ideológico que era llegar a mercados que estaban necesitados de acuerdo a ellos a unos productos básicos y unos servicios básicos y modernizar esos aspectos comida, vivienda, finanzas, etc. Y vamos a ver en Brasil, en Venezuela como IBEK va a ser pionero en áreas como como la manipulación genética de maíz introduce los pollos en muchas partes del mundo ¿verdad? el ganado no el ganado la crianza de de aves etc. En Puerto Rico IBEK se enfocó más en en la parte de la construcción de viviendas tenemos por ejemplo un reparto metropolitano lo construyeron ellos Bayroa en Caguas la construyeron ellos son decenas de urbanizaciones alrededor de Puerto Rico que eran que eran de IBEK las atuneras estaban atadas a IBEK y también los centros comerciales fíjate que que casi todas estas urbanizaciones tenían un pequeño centro comercial un shopping center y eso era IBEK José Carlos déjame interrumpir con un detalle importante de Rockefeller esta esta familia en un momento dado y se considera John D. Rockefeller como el hombre más rico que ha habido en Estados Unidos que funda lo que es Standard Oil y distribuye el petróleo en un momento donde recuerda Estados Unidos en toda la cuestión de la industrialización los magnates que controlaban el país a principios del siglo XX luego la compañía de él se obliga a dividirse y se tiene que por la cuestión monopolística y se tiene que se convierte en 5 o 6 corporaciones de petróleo separadas pero el personaje hay un personaje interesante que es el el nieto de este fundador que es Nelson Rockefeller ellos los nietos eran hijos de John John D. Rockefeller Jr. John D. Rockefeller Jr. fue conocido más bien por la primero continuó todo el imperio que había fundado su papá y él es el que edifica el Rockefeller Center de Nueva York exacto y por eso se conoce más en realidad pero sus hijos ocuparon una posición bien importante en términos de la empresa privada de los Estados Unidos estos hijos tenían una relación particularmente tres de ellos con Luis Muñoz Marín y de hecho en mi libro de Truman y de Eisenhower yo tengo fotos de ellos uno se envolvió en la banca y era el presidente del Chase Manhattan Bank que fue el principal banco en Puerto Rico americano junto con Citibank creo que ese fue David 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 Rockefeller y entonces luego tenía otro que se dedicó al mundo de la línea aérea Lawrence y era el presidente de Eastern Airlines y luego de Rock Resort que es cuando se abrió en Puerto Rico Dorado Beach exacto o sea que ya tenemos la línea aérea el banco y también el hotel y entonces Nelson Rockefeller estuvo envuelto en los negocios particularmente en América Latina y entonces ellos tenían las refinerías en Venezuela y por eso Venezuela es importante y entonces Nelson Rockefeller es el que primero se inserta en el departamento de estado a cargo de la división de América Latina o sea que él tenía la antesala desde el punto de vista político de los Estados Unidos ellos ellos han sido filántropos pero por ejemplo cuando se funda las Naciones Unidas los Rockefeller donan todos los terrenos donde se edifica ese edificio maravilloso en el East Side de Manhattan pero el pequeño detalle es que los los terrenos adyacentes a donde ellos este obsequiaron estos terrenos para la ONU eran de ellos así que el valor que aumentó en todos los terrenos aledaños a la ONU fue extraordinario pues si hay que agradecer que donaron los terrenos y entonces lo mismo pasa en América Latina ellos tenían una antesala y tenían en México también en Brasil Nelson Rockefeller después como sabemos se convirtió fue electo gobernador del estado de Nueva York y finalmente fue vicepresidente de los Estados Unidos cuando Ford asume la presidencia de los Estados Unidos haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en la voz del centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Radio Fungo de Continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwarz pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org Continuamos con el programa de hoy titulado Ernesto Ramos Antonini y los pequeños comerciantes en Puerto Rico de 1960 a 1962 hoy con nuestro invitado el doctor José Carlos Arroyo Muñoz profesor de historia en la Universidad Interamericana en el recinto metropolitano en el segmento anterior estuvimos hablando de que Ernesto Ramos Antonini era la segunda figura política más poderosa en Puerto Rico en la mitad del siglo XX la segunda figura después Luis Muñoz Marín presidió la Cámara de Representantes de 1945 a 1963 cuando fallece y era un orador espectacular un músico y hablamos aquí como como él asume la defensa de los pequeños comerciantes a petición de ellos y eso es como contrapeso a la industrialización salvaje que estaba surgiendo en Puerto Rico y donde se estaban abandonando los pequeños comerciantes para favorecer los supermercados los centros comerciales etc. Quiero mencionar que en este momento también el Partido Popular Democrático tenía dos alas un ala liberal y un ala conservadora esta ala liberal pues creía mucho en justicia social veía la soberanía de Puerto Rico como la culminación del ELA y en este grupo estaba Ernesto Ramos Antonini estaba Roberto Sánchez Vilella estaba Antonio Fernos y CERN y estaba Arturo Morales Carrión entonces estaba el grupo que su énfasis era el desarrollo el desarrollo creación de empleo y donde no había el elemento de la protección del comerciante o el empresario local que estaba encabezado por Teodoro Moscoso Rafael Picó Jaime Benítez y Sol Luis Descartes quiero mencionar que el énfasis era traer inversiones extranjeras aclaro también que Togwell Rex Togwell que fue el inspirador de Moscoso y de Picó y de Descartes Togwell no estaba de acuerdo con ese tipo de inversión salvaje aquí en Puerto Rico él creía que antes de dar la exención contributiva a cualquier empresario o empresa que se estableciera en Puerto Rico se debería conseguir que hubiera un inversionista local cosa que si mañana se iba a ser inversionista pues se quedara el local a cargo de la operación y fue por eso que Togwell no firmó la ley de incentivos contributivos la cual se aprueba en el 47 después que Togwell se ha ido de Puerto Rico así que eso es un elemento bien importante y quiero también aclarar que no es que los supermercados o centros comerciales fuera algo negativo para la economía de Puerto Rico porque todos los países del mundo que se han desarrollado hay centros comerciales hay supermercados es el elemento de un balance un balance que lo vemos ahora en Puerto Rico como se ha abandonado aquí no hay un Néstor Ramos Antonini para defender los comerciantes locales y entonces todo el énfasis son las megatiendas etcétera y abandonando los comerciantes locales la clave es que no se le debe dar incentivos especiales a las megatiendas que no se le ofrezcan a los comerciantes locales por ejemplo las patentes municipales que los alcaldes le dan a las grandes tiendas para que se establezcan en los municipios y entonces el comerciante local está compitiendo teniendo que pagar unas patentes municipales y lo pone en una desventaja eso por ejemplo no sucede en países como Estados Unidos los estados los Estados Unidos protege a sus comerciantes de los estados Walmart por ejemplo no opera en el estado de Nueva York y por ejemplo Carrefour que es la principal competencia de Walmart a nivel alrededor del mundo en Brasil en China sin embargo no opera en Estados Unidos porque Estados Unidos protege a sus negocios como debe ser y en España también en España hay centros comerciales que están a las afueras de las ciudades en las pequeñas ciudades protege a los comerciantes locales ahora ¿qué sucede con todas estas iniciativas que asume Ernesto Ramos Antonini defendiendo a los comerciantes? ¿tiene éxito? bueno primero para terminar con lo de IVEC dijimos que IVEC le vende a Grand Union y esto es importante porque Child ¿verdad? el presidente de Grand Union tenía acceso al plan maestro presidió el comité era poner el cabro a velar la lechuga y no tardó mucho tiempo antes de que Puerto Rico se llenara de tiendas que todos conocemos Woolworth Franklin Department Store etc esto empezó a afectar otros tipos de comerciantes no solamente los de alimento sino a las farmacias a las mueblerías y es aquí que entonces los detallistas centros como organizaciones como el centro de detallistas de Puerto Rico la unión de detallistas de Puerto Rico la asociación de detallistas de gasolina y esto es importante porque lo vamos a mencionar un poquito más adelante la federación de comercio de Puerto Rico el consejo supremo de asociaciones de detallistas porque ellos llegaron a un punto en que se unieron las diferentes asociaciones se le acercan a Ernesto Ramos Antonini pidiéndole ayuda él no fue el único también Luis Ferré tomó la causa de ellos Leopoldo Fernández Ferlio Pesquera pero obviamente por el poder que tenía Ernesto Ramos Antonini y porque él adopta esta causa como su como su gran batalla en las elecciones del 60 o sea en el año del 60 que vemos que pues él va a ser prominente incluso él le da nombre se le llama Operación Igualdad y él dice bueno Muñoz le había puesto un nombre a Operación Manos a la Hora que era la industrialización Operación Serenidad que chocaba directamente con esto porque la Operación Serenidad se hace precisamente para calmar un poco los efectos de la industrialización y de la modernización que se estaba dando en Puerto Rico desde una perspectiva cultural y tenía la Operación Estado Libre Asociado y él dice pues yo me voy a voy a ponerle nombre a esto y se va a llamar Operación Igualdad y de hecho dice esta operación en realidad comienza con Muñoz cuando Muñoz andaba con Santiago Iglesias Pantín en la década del 20 y él trata de nuevo de rescatar el aspecto de la justicia social él procede entonces a tomar unas medidas bien interesantes porque él crea el Departamento del Comercio de hecho Muñoz le pide a Samuel Vadillo que era un publicista importante en aquel momento que le hiciera un estudio y él le dice mira Muñoz esto no va bien para las elecciones y el problema aquí es que es que si hay unos incentivos que da Fomento a los pequeños comerciantes pero ellos no los conocen de hecho Fomento saca un informe ese año hablando sobre lo que habían hecho por los comerciantes y como habían trabajado con la liga de cooperativas con los supermercados y entonces los números que dan son risibles 17 dueños de colmados que se le dio adiestramiento 10 gerentes que se le dio adiestramiento en cómo manejar carne y contabilidad de 14.000 y ahí es que uno ve que realmente no estaban haciendo un esfuerzo grande también había otro problema porque algunos de los radioescuchas dirán caramba pero existía un departamento que se llamaba departamento de agricultura y comercio que en un momento dado lo presidió Ramón Colón sí pero desde el 1954 la subdivisión que tenía que ver con comercio estaba prácticamente inoperante entonces ahí es que Ramos toma la iniciativa de crear un departamento de comercio de hecho él lo lleva a tal grado que pone el problema de los monopolios y del acaparamiento de terrenos de nuevo los constructores de urbanizaciones están atados a los centros comerciales que están atados a los supermercados él lo pone en el programa del partido popular y es él obviamente este pero él crea ese departamento que lo va a dirigir un joven economista que se llamaba Carlos Lastra es una figura que yo creo que hay que hay que retomar también porque sé que sé que su hija Saray que fue bibliotecaria y trabajaba con la sistema de la no ser paradero de ella en este momento pero tenía parte de esa documentación sería interesante ¿verdad? Creo que él fue secretario de Estado después después sí y esta documentación del departamento de comercio es bien importante porque todavía yo tengo unas dudas ¿qué sucede una vez muere Ramón Antonini? Obviamente vemos que fue muy poco lo que pudo calar en el proyecto maestro del desarrollo comercial de Puerto Rico ¿qué pretendía él con ese proyecto? bueno parte que se le diera adiestramiento técnico a los comerciantes puertorriqueños esto es bien importante porque estábamos hablando de una modernización de Puerto Rico del comercio puertorriqueño que no incluía a los comerciantes puertorriqueños y lo vemos más adelante cuando Ramón Antonini se está tratando de defender de los ataques que le hacían de comunistas él utiliza las palabras de Jorge Bird utiliza las palabras de César Calderón el papá de la ex gobernadora César Calderón para defenderse ellos mismos estaban diciendo esto no es justo incluso César César Calderón llega a decir es irónico que aquí estamos reclamando que nos hemos descolonizado que era el discurso oficial del Partido Popular pero estamos cayendo en una colonización comercial cada día más somos más dependientes o sea políticamente vamos por un lado y estamos buscando más poderes pero por otro nos hacemos más dependientes yo creo que esto es bien importante porque y yo sé que en este aspecto tienen mucho que abundar porque con tu libro Soberanías exitosas esto se ve Puerto Rico fue el modelo de industrialización de la posguerra de muchos países alrededor del mundo ahora no es cierto que Puerto Rico fue el único que se modernizó rápidamente si vamos a España vemos el mismo fenómeno hubo un boom pero hubo una protección grande del capital local y cuando vamos a Singapur que es el modelo que todos quieren seguir vemos uno que el cooperativismo se protegió de una manera que aquí no tenemos nada semejante en términos de vivienda el estado todavía participaba como existía un capitalismo de estado donde el estado participaba junto con la libre empresa en corporaciones ejemplo de estos Singapur Airlines que si no es la aerolínea por excelencia en el mundo están entre las primeras cinco y lo otro es que ellos van a proteger su capital lo hicieron socio del desarrollo lo que Ramos Antonini quería era que hicieran socios a los puertorriqueños eso era todo claro esto le costó a él mucho muchos muchos ataques que él se tuvo que defender ahora abogado al fin y un excedente abogado criminalista él utilizó todos los argumentos de otros que estaban sufriendo esto comerciantes para decir mira este no soy yo yo simplemente estoy canalizando el problema que tienen 14 mil comerciantes puertorriqueños que están siendo desplazados lo otro este él crea un una división en la legislatura que se llamaba la comisión de estudios técnicos que era precisamente para para tener asesores para hacer investigación sobre asuntos sociales y darle armas a la legislatura para combatir los asesores de la fortaleza esto claro lamentablemente él muere en el 63 y nada se hace salir agua pero no hubo nadie que escogió ese ese norte o ese liderato de los comerciantes en realidad no yo entiendo que Sánchez Vileya intenta hacer unas cosas pero obviamente sabemos como eso pero si es bien interesante cuando vemos el pensamiento de Sánchez Vileya y vemos el pensamiento de Ramos Antonini recuerdo que Sánchez decía que había que darle que había que canalizar las energías del capital puertorriqueño a cosas creativas no podía hacer todo bienes raíces porque después de esto empieza otro otro problema había unas exenciones en términos de vivienda y esto va a llevar a una especulación en bienes raíces que van a inflar también los precios de las casas pero el capital puertorriqueño se convirtió básicamente en un capital poco productivo sí producía dinero pero no estaba dentro del modelo industrial y esto lo vemos por ejemplo en casos como Taiwán en casos como Corea del Sur es irónico porque sabemos esto no es un secreto que a Lee Kuan Yew en Singapur las Naciones Unidas le asigna un 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 asesor holandés y él le lleva una tesis doctoral de Harvard escrita por un puertorriqueño sobre la industrialización en Puerto Rico y hay fotos de Lee Kuan Yew con este señor ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? y Beck le lleva a Irlanda el modelo de industrialización de Puerto Rico entonces ¿por qué nosotros cuando nos comparamos con estos países que están en tu libro cuando nos comparamos con estos países nos quedamos rezagados si esto fuese una carrera de caballo salimos en la delantera y ahora mismo estamos como a 10 cuerpos o 20 cuerpos atrás bueno José Carlos yo planteo en el libro que yo yo sostengo que lo que sucedió más bien en la década del 60 es que mientras Singapur que se había copiado el proyecto de nosotros el momento económico el modelo de nosotros y el plan se lo copiaron pero ellos descubrían la biotecnología y hacia dónde iba desarrollándose la industrialización mientras que Puerto Rico descubría cómo escalar el mantengo de los Estados Unidos y ahí que entran los cupones alimentos ahí que entra la aplicación del salario mínimo federal entonces Puerto Rico pierde la competitividad o sea que en realidad Puerto Rico cogió la ruta la ruta fácil en vez de continuar el desarrollo que fue lo que hizo Singapur yo estoy de acuerdo contigo 100% y creo que has dado que has dado en el clavo o sea el problema fue que buscamos seguimos la línea fácil y no esa complejidad que va a seguir países como Singapur o Irlanda y es bien interesante porque el proyecto de el proyecto de 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 Ramos Antonini por lo que pude estudiar en esos dos años no era que se desplazaran los centros comerciales con capital extranjero ni que se desplazara este a los supermercados es que se le diera una oportunidad al capital local a educarse entrenarse que tuviese también acceso a programas e incentivos porque caramba estaban en una lucha desigual los supermercados en Estados Unidos empezaron los los prototipos empezaron en en el 1910 ya para el 1930 empezaron a tomar forma en la segunda guerra mundial es que viene el boom grande pero pero ellos tenían mucha experiencia en esto como se esperaba que compitiera Gelo Arroyo en Yabucoa con esto no entonces que sucede Ramos no estaba diciendo no 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 vengan damele una oportunidad dale los incentivos a ellos también y esto esto ha sido fundamental porque en unas palabras que cita Ramos de César de César Calderón él dice mira este como nosotros vamos a competir entonces en este momento que estaba la guerra fría y se quería combatir el comunismo César Calderón dice aquí está el antídoto perfecto crea emprendedores el mismo Muñoz Marín y tengo una cita aquí que quisiera compartirla porque creo que Muñoz mismo se había dado cuenta del problema bueno si no no hubiese no hubiese creado operación serenidad lo que pasa es que él tenía otro problema también la mitad de su partido creía fuertemente en esto y era la que tenía el sartén por el mango pero dice Muñoz es difícil para mí comprender como una sociedad consciente de sí misma no tiene como objetivo que su sector privado predomine cada vez más en las decisiones que afectan esa sociedad es increíble como nosotros en este proceso de modernización abandonamos ese sector y de nuevo este es 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 importante tanto el sector cooperativo como el sector como el sector de capital local y lo irónico y tú me dices si si cuál es tu opinión de esto que en los últimos años en Puerto Rico la palabra emprendimiento los programas de emprendimiento del gobierno en las universidades el giro el giro ha ido de crear gerentes para otros a crear emprendedores ha crecido enormemente o sea Ramos Antonini en el 1960 ya tenía la fórmula no podíamos abandonar el capital local quiero mencionar que otra persona que era creyente en ayudar al empresario local y que creía que era crítico para un futuro de Puerto Rico exitoso fue Pedro Alviso Campos que siempre decía que la independencia se conseguía con el respaldo de los comerciantes que ese ha sido el patrón en todas partes del mundo y en todos los movimientos soberanistas la empresa privada juega un papel protagónico porque está protegiendo sus intereses versus los intereses de las inversionistas extranjeros en el programa de hoy hemos discutido las iniciativas de Ernesto Ramos Antonini para proteger los comerciantes locales vemos que esta es una iniciativa futurista en realidad porque se adelantó a los tiempos si bien en ese momento estaba comenzando el problema hoy se ha agudizado mucho más hemos visto la desaparición de una cantidad de negocios locales desde González Padín desde los muchachos Velasco son muchos los negocios que han desaparecido la lista que es larguísima la giralda y en realidad ha sido porque no ha habido un programa del gobierno para proteger a los empresarios locales yo he escrito sobre esto en varias ocasiones y vuelvo y digo no es que no es que hay que excluir a la inversión extranjera no hay que excluir los shopping centers no hay que excluir las megacadenas sencillamente es proteger a nuestros comerciantes locales y ayudarlos a desarrollarse y competir con las multinacionales como hace todos los países del mundo incluyendo el propio Estados Unidos gracias José Carlos muchas gracias esta ha sido una producción como servicio público de la fundación voz del centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro voces de la cultura en su librería favorita o en nuestro portal esto es contenido esto es Radio Funglore todo el mundo